Bueno, y quien está detrás de todo lo que vemos aquí el día de hoy, como suele suceder, la gente se luce con los productos, pero hay alguien que los hace, que los prepara desde el fondo. Estamos con la directora de Tecnologías de la Información del Congreso de Guanajuato, con la ingeniera Patricia Díaz Sánchez. Patti, gracias por aceptar. Yo sé que a veces ustedes no quieren mucho hablar de lo que hacen, su trabajo es allá tras bambalinas, pero a mí me interesa mucho saber, bueno, pues cómo se dio esta evolución tecnológica en el Congreso de Guanajuato, qué implicó, cómo es tratar de ser algo funcional, atractivo y amigable con demasiada información y también afuera con un público que puede ser muy demandante. Muchísimas gracias, primero, por la oportunidad de poder platicar y de estar con nosotros en este evento, que la verdad estamos muy contentos y muy entusiasmados porque ha sido un proyecto que se ha venido conceptualmente realizando desde bastante tiempo atrás, al inicio prácticamente de esta legislatura y creo sinceramente que la tecnología por sí sola no hace nada. Todo tiene que partir de personas, de procesos y de esa manera la tecnología funciona. Es un instrumento, digamos. Es solamente un instrumento. Entonces, hoy por hoy yo puedo comentarles que la tecnología está y ya nada más es de que realmente la hagamos que viva, la hagamos que funcione. Pero implica hacer entender a unos que son, bueno, los expertos en el tema jurídico, parlamentario y legal. Exactamente. Que esos productos vayan aquí. Y hacer entender a los técnicos, a los ingenieros en sistemas, o sea, unir esos dos mundos. Y a ti te toca en buena medida ser la responsable. ¿Cuál es tu expectativa con respecto, sobre todo, por ejemplo, a la aplicación? ¿Crees que funcione? ¿Hicieron algunos, no sé, algunos pilotos con gente para que la aprobara? Sí, definitivamente. Definitivamente este trabajo conjunto se estuvo trabajando justamente con, digo, conceptualizando desde la cabeza directiva, encabezada en este caso desde nuestros diputados, el secretario general y todo un equipo que estuvo trabajando en la concepción de lo que debería tener, qué debería de hacer. Pero sobre todo, digo, yo estoy segura y qué espero de la aplicación. De verdad es una herramienta que vale la pena instalarla, es una herramienta que aporta valor, es una herramienta que nace pensando siempre en todo momento en la persona. Entonces, yo estoy segura que hoy por hoy es una aplicación bien completa y quiero pensar que sí realmente les va a servir al ciudadano. O sea, yo creo que hoy día con este tipo de herramientas, si no queremos saber de lo que hace un congreso, es porque realmente no queremos. O sea, las herramientas están a la mano para usarse. De verdad es que no es nada más una frase el de ser un congreso cercano. Pero está demostrado que es más fácil que pueda un ciudadano acceder a través de una aplicación móvil o a través del internet o a través de un chat, en este caso, que a través del propio teléfono. Entonces, la herramienta está. Yo esperaría que la utilizáramos. ¿Ves, por ejemplo, que pueda ser atractiva para gente que no tenga un particular interés en la política? Sí. Que no sea un profesional o un abogado, alguien que consulta leyes o qué. O sea, alguien que por curiosidad se acerque puede quedar, no sé, enganchado, atrapado. Sí. La verdad es que yo creo que sí. Digo, tan solo el hecho de tener el marco legal vigente en nuestras manos es sumamente valioso. O sea, podemos remontarnos a ver alguna situación donde cualquier ciudadano nos encontremos. No sé, en cualquier evento se me viene a la mente, en un evento de tránsito, por ejemplo, ya tengo la legislación en el momento actualizada para poder tener la información de primera mano. O sea, se me vienen bastantes ideas en este sentido que antes no teníamos en el momento. Seguir a tu diputado también puede resultar interesante. A veces hasta por morbo, ¿no? Ver qué está pasando. Sí, ver qué está pasando, ver qué están haciendo, quiénes son mis diputados. O sea, lo que hoy veíamos aquí mismo fue bastante interesante. O sea, yo esperaba ver de que realmente más mucha gente supiéramos quién es nuestro diputado y fue lo contrario. Entonces, podemos saber quién es, podemos saber dónde localizarlo, podemos marcarle en el momento, podemos mandarle un correo electrónico y podemos chatear con la gente en el momento. Y el chat está abierto y está atendido por personas que de verdad hagan la prueba y les contestan. Bueno, y ahora te sometes a otras cosas. Por ejemplo, si alguien intenta conectar con su diputado y el diputado no le contesta, puede ponerlo en su Twitter o en su Facebook, ¿no? Exactamente. Y al rato vas a tener que estar revisando esas cosas también. Exactamente, así es. ¿Es poderosa la aplicación, la plataforma en la que está montada? ¿Cómo se te va a dar respuesta? Sí, definitivamente. O sea, no tenemos problemas de que, digo, ni para que la descarguen ni para que la usen. Es una herramienta sumamente productiva que está basada en todo el trabajo desde que se gestiona el interior de las áreas tal cual generadoras de la información, de tal suerte que en cuanto se genera la información se actualiza en portal del Congreso y se actualiza en la aplicación móvil. O sea, va a tener novedades, ¿no? Es una aplicación estática que esté ahí. Así es. En otros temas, tú manejas también las tecnologías de la información hasta para el funcionamiento del cotidiano del Congreso. Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas en estas nuevas instalaciones en el Palacio Legislativo? ¿Vemos un Congreso más acorde a los tiempos, el pleno, las sesiones? Esto está funcionando de otra manera. ¿Cómo ha cambiado? Definitivamente, definitivamente, definitivamente quiero transmitir orgullosamente que estamos en una casa legislativa moderna, de vanguardia, que yo creo que hoy por hoy son de las mejores del país. Vale la pena verla, vale la pena conocerla. Incluso, o sea, yo invitaría a la gente, o sea, a mis colegas, a gente del… Ya nos han visitado de algunas escuelas, ojalá y nos visiten más, porque lo que tenemos hoy es lo mejor, es de lo último que tenemos, ¿no? El voto electrónico es un sistema que funciona muy bonito, que evidentemente ustedes han tenido oportunidad de verlo en tiempo real, se ha eficientado muchísimo lo que es las votaciones como tal y es increíble cómo con un voto se genera bastante información hacia atrás del propio sistema. ¿Para qué? Para su análisis a futuro y esa información que se queda, que va generando historia y que deja huella. Por ejemplo, a veces en algunos casos, elecciones de magistrados, no sabíamos por quién votaban todos los diputados, hoy sabemos por quién votan todos y cada uno, ¿no?, con el voto electrónico. Bueno, eso depende, depende porque el propio sistema del voto electrónico cuida la secrecía también, entonces eso es bien importante. ¿El sentido del voto no se va a conocer? Claro, claro que no, o sea, aquí lo más importante, como comenté al principio, no es el propio sistema por sí, ahí viene una etapa de evaluación y en esta etapa de evaluación específicamente del voto participó los abogados, que son justamente los que validan que efectivamente esa secrecía prevalezca. Y cuando hay un voto de tipo por cédula o tal cual secreto, nadie, ni siquiera los administradores ni los propios diputados pueden conocer el sentido del voto. El voto de la mayoría de las votaciones del Congreso, solamente algunas, ¿no?, cuando es precisamente por cédula. Bueno, Pati, pues yo te agradezco mucho, no sé qué se nos quede, tú eres la que conoces más de estos temas, algo que nos quieras comentar adicionalmente. No, pues, este, invitarlos, como comentaba, la verdad es que yo creo que está trascendiendo justamente esta legislatura con esta marca del Congreso digital, que sobre todo reiterar que más allá de la tecnología son las personas y los procesos. ¿Te toca también a ti la digitalización de documentos? En lo que es la parte del sistema, sí. Aquí se creó, se creó este desarrollo del sistema de gestión documental por el personal del área de desarrollo del área de TI, que también se puso en marcha y que hoy por hoy ya está funcionando también. ¿Les falta todavía mucho trabajo, verdad? Siempre, siempre. Afortunadamente la tecnología… Están digitalizando desde 1822 hasta la fecha, yo no sé cómo les vaya a ir. Así es. Y parte de lo padre de esta área es cambiar o morir. Entonces, realmente la innovación es constante, tal cual como debe ser. Muchísimas gracias a la ingeniera Patricia Díaz, responsable directora de Tecnologías de la Información en el Congreso de Guanajuato. Gracias por aceptar platicarle. Un placer, al contrario. Bueno, tenemos una entrevista más y tenemos un breve corte de noticias antes de concluir la transmisión desde el nuevo Palacio Legislativo de Guanajuato. Hago una pausa. Gracias. 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 Gracias.